Ahora todo cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no anda con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras la enrolabas Y tú, pensando que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Y ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se la enseñara a él Ya no le gusta seguir patrones Ella es la patrona Se te fue la princesita Buscate a Fiona Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que usted ni piense en llamar Te toca extrañarla na' más Ya hubo otro número Y también borró tu número Te envió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su veloj Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bejella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Gracias al maltrato se puso bejella